Hola Tiaris, ¿cómo estás? Saludos. Bienvenida esta semana. ¿No te gusta que te... No me de la bienvenida. No, pero te la doy esta semana porque... Bueno, como no grabamos la semana pasada, como que ya toca eso. De nuevo, que tú retome tu lugar natural, que es Hechos y Gente. Así es. Después, Tiaris, ya una segunda tanda. Claro, pero primero va esta. Pero primero va esta. Claro que sí. Bueno, aceptada la bienvenida, porque realmente, aunque sea su casa, se le da la bienvenida. ¿Verdad que sí? Amén, amén, amén. Y así mismo a nuestros amigos televidentes que semanalmente están aquí con nosotros, esperando esas informaciones, esas imágenes de las diferentes actividades que se llevan a cabo. Y esta semana, de verdad, aquí tenemos un programa amplio y con mucho contenido. Así es, César. De verdad que nosotros, como siempre, amigos televidentes, estamos listos y preparados para llevarle a ustedes todo el acontecer con la comunidad dominicana y latina que radica aquí en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, la Gran Manzana, que justamente también se prepara para celebrar el día más interesante de todo el año. Interesante porque es el día donde se aprovecha para dar gracias, aunque se come el pavo. No, 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 porque eso tiene un sentido. Exactamente. Estuvimos hablando de los peregrinos. Sí, así mismo, pero yo siempre digo, César, que como que en todo hay un sacrificado. En este caso es el pavo lamentablemente, pero es delicioso, señores. Bueno, mis amigos, de nuevo, gracias por compartir con nosotros semanalmente aquí el programa que el compromiso nuestro es siempre presentarle todo lo que acontece en nuestra comunidad o lo más importante de lo que sucede en nuestra comunidad para interactuar nosotros aquí con ustedes allá en sus hogares. Bueno, mientras tanto vamos a cumplir con quienes hacen posible que eso sea una realidad que podamos estar semanalmente aquí con ustedes, nuestros patrocinadores. Regresamos después de los siguientes mensajes. Regresamos después de los siguientes mensajes. Consumieron un país en libertad, con firmes principios, con dignidad, con propias creencias y grandes valores, con independencia de fuerza extranjera, con propios honores y propia bandera. Son los formadores de la patria, los creadores de la dominicanidad Por ello somos dominicanos de pura selva, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa Nuestros embutidos saben a tradición Saben a compartir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Sibao Meet sabe a nosotros Adiós, vale piñongo, ¿qué le pasa que lo veo tan preocupado? Ay, mi hijo, tengo Medicare, pero me negaron el Medicaid Si tienes Medicare y te negaron Medicaid, llámanos al 212-923-4040 Si vives en Nueva York y tienes Medicare y te negaron Medicaid, llámanos al 212-923-4040 Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez Hoy junto con el alcalde Eric Arden, con la policía de la ciudad de Nueva York, con un mensaje Reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también Las cosas pasan rápido en la calle Las cosas pasan rápido en la calle, su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien Es espantosamente rápida Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora El exceso de velocidad arruina vidas Reduzca la velocidad ¿Qué es lo que se puede hacer para la ciudad de Nueva York, con un mensaje de la ciudad de Nueva York, con un mensaje de la ciudad de Nueva York, con un mensaje de la ciudad de Nueva York? Yo como en el exterior Por eso ya presentamos desfiles de moda, donde aunque no fue creado por un dominicano, ese desfile sí tiene el talento de dominicanos que forman parte de quienes han trabajado para que fuese una realidad, la gala drama Así es Así mismo también aquí tenemos otras organizaciones, como acabamos de hablar, de Armando Guareño Con el Festival de Cine De Cine Dominicano Como dije antes Y ya durante 5 años han venido llevando a cabo torneos de ajedrez, donde cada uno de esos torneos ha sido dedicado a una organización o una personalidad De la comunidad dominicana en el campo que se haya destacado Pero lo que más me impresiona es cuando lo dedican a recaudar fondos para donarlos a una entidad que esté trabajando en República Dominicana con los niños o con los ancianos Así es Y eso es lo que esta vez sucedió cuando tuvimos aquí la presencia de la doctora Ircaya García, quien es la presidenta de la Fundación Los Arturitos Los Arturitos me encanta A un niño que ayudaron, que le pusieron de nombre Arturitos Arturitos Como este último torneo, este pasado torneo, mejor dicho, no último De ajedrez Que llevó a cabo el doctor Miguel Hernández, fue dedicado a esta fundación Ella vino invitada especial y nosotros logramos entrevistarle Y vamos a presentar ahora, mis amigos, esta interesantísima entrevista que les realizamos a la doctora García para dos vertientes Presentar lo que se celebró ese evento en nombre de su organización, pero además motivar a nuestra gente A que si desean respaldar o solidarizarse con el trabajo que realice esta organización en República Dominicana puedan hacerlo Así que mis amigos, veamos esta interesantísima entrevista Adelante Bien amigos televidentes de Hechos y Gente y TV Quisqueya Aquí nos encontramos con la doctora Ircaya García Quien es la presidenta de Fundación Los Arturitos Los Chiquititos Arturos Chiquitos Bienvenida Muchas gracias, gracias por la invitación Así es ¿Qué le motivó a venir a este evento, a este campeonato de ajedrez aquí a Nueva York? Mira Miguel Hernández, el doctor Miguel Hernández y yo estudiamos junto medicina Y nos hemos quedado siendo amigos desde que teníamos 16 años Es prácticamente mi hermano Entonces cuando él me... Hermano elegido, como dijo usted Hermano por elección, exactamente Entonces Miguel y yo siempre nos mantenemos en contacto Y siempre él colabora con la fundación Con Fundación Los Arturitos Porque él tiene muchos años viendo lo que estamos haciendo en República Dominicana Entonces me dijo Mira tenemos un torneo que lo vamos a retomar Y me gustaría hacerlo a beneficio de la Fundación Los Arturitos Por todas las cosas que tú estás haciendo Incluso en la unidad de falsemia de Santo Domingo Cuando... de Santiago, el que yo mencioné Ahorita cuando hablábamos Él donó parte de los sillones y del equipamiento De esa unidad en el Hospital Infantil Arturo Grullón en Santiago ¿Cuáles son los objetivos realmente de esta fundación que usted preside? Mira nosotros tratamos de mejorar la calidad del servicio de salud de los niños con falsemia La falsemia es una enfermedad hereditaria Que esos niños se van a quedar con esa enfermedad siempre Entonces muchas veces ellos... Bueno, muchas veces no, no tenían un espacio para ser transfundidos Son niños que se transfunden mensualmente Para poder tener una mejor calidad de vida O tener menos complicaciones Porque hacen accidentes cerebrovasculares Entonces a veces se quedan con muchos problemas Daños por las complicaciones Entonces nosotros tratamos de mejorar esa calidad del servicio de salud de los niños Que tengan apego al tratamiento Porque allá el medicamento que los niños utilizan Para falsemia no lo cubre el seguro No, entonces nosotros hacemos actividades de recaudación de fondos Para donarles el tratamiento completo Porque es un medicamento que usan la vida entera Entonces cuando los niños tienen apego al tratamiento Que logran encontrar su tratamiento fijo Ellos tienen menos recurrencia y menos complicaciones ¿Y dónde está situada la sede de esta fundación? Mira nosotros, la oficina de Fundación Los Arturitos está en Santo Domingo Pero nosotros nos movemos, nos trasladamos en todo el territorio nacional Tenemos la unidad de falsemia en el Arturo Grullón en Santiago Tenemos una en Santo Domingo en el Hospital Infantil Robert Ricabral Y tenemos una tercera que inauguramos en junio En el Hospital de Taiwán en Asua Para los niños del sur Que son la mayor parte de niños con falsemia vienen del sur Y entonces ahí ellos ya no se tienen que llegar hasta Santo Domingo Que se van en la madrugada para poder llegar a Santo Domingo Transfundirlo y luego regresar Entonces ahora eso es un alivio para los padres Poder tener una unidad en Asua También nosotros apadrinamos escuelas Por ejemplo en el Batey de Varadecapá Apoyamos la escuela, la educación A través de los kits escolares Los Arturitos Donde nosotros les regalamos las mochilas para el inicio escolar Esos cuadernos de la fundación son cuadernos personalizados Trabajamos mensajes y valores Y este año uno de los valores que estamos trabajando es la integridad Para incentivar y enseñar a los niños la importancia de donar sangre a otra persona Porque usted sabe que en Dominicana no hay una cultura de donación Estamos tratando de motivar a los niños para que aprendan a donar cuando sean adultos Doctora, ¿y qué es lo que provoca esta situación de salud en esos niños? ¿Es hereditario o genético o es provocado casualmente por medio ambiente o por la alimentación? ¿Qué es lo que provoca esta situación de salud? No, mira, la falsemia es una enfermedad hereditaria, es congénita El papá tiene el gen de la enfermedad, se casa con una mujer con el gen de la enfermedad Y tienen un bebé falsémico Entonces ya es una condición que la vida entera ese niño Y si ese niño se casa cuando crece con una persona que también tiene el gen Le va a nacer un bebé también con la condición de falsemia O sea, tienen que estar ambos padres en esa misma conversación Sí, ambos tienen que tener el gen para poder tener la enfermedad O sea, que si hay uno de los dos, eso... Sí, porque va a depender el porcentaje genético que tenga cada quien Si tiene la enfermedad o solamente portador de la enfermedad Nosotros lo que hacemos es mejorar Con esto que hacemos con la terapia, con los tratamientos Es que los niños se compliquen lo menos posible Cuando tienen menos complicaciones, menos daño Y va a ser un niño más saludable Por ejemplo, tenemos niños que se transfunden mensualmente Pero tenemos niños que han hecho accidentes cerebrovasculares Y de hecho han quedado dañados que no pueden caminar O que no pueden mover sus bracitos Todo va a depender de la complicación que tenga cada niño ¿La organización no recibe ayuda por parte de las autoridades De República Dominicana, de salud, del gobierno? No, nosotros no tenemos fondos asignados a la fundación Pero sí tenemos algunos acuerdos Por ejemplo, ahorita yo mencioné que nosotros vacunamos las niñas Contra el virus del papiloma humano Allá los seguros no cubren la vacuna Pero nosotros tenemos un convenio con el programa ampliado de inmunizaciones Y ellos nos colaboran con la vacuna Y hemos vacunado 695 niñas hasta el día de hoy Entonces, sí, algunos apoyos puntuales Y más instituciones privadas y familiares Amigos que se suman a la causa Y a través de esos apoyos Es que podemos hacer el trabajo que estamos haciendo con los niños Así esperamos que este diálogo Hemos tenido más que una entrevista Motive a organizaciones y a gente buena Dominicana y no dominicanos Que viven pendientes de la salud De esa generación que muchas veces decimos que es el futuro Esa es una generación que es presente Porque debemos estar unidos a ella Para hacerlo crecer Y que ese futuro sea realmente promisorio Creo que es la responsabilidad social que tenemos Doctora, me gustaría saber ¿Cómo realmente se manifiesta el estado de salud de estos niños? ¿Nacen con ella? Ya me explicó ¿Eso puede ser adquirido a través del... Desarrollado, mejor dicho A través del tiempo? ¿O nacen con ello? No, mira Cuando son, por ejemplo Se divide en dos Falsemia homocigota y heterocigota La homocigota es el que tiene la enfermedad Que tiene las complicaciones de la enfermedad Vamos a decirle Y el heterocigoto es el portador de la enfermedad Cuando somos portadores Siempre a veces tenemos un poquito de anemia Y ese tipo de cosas Pero no tenemos las complicaciones que tiene el niño Que tiene la condición que tiene la enfermedad Que es homocigoto Entonces el homocigoto Es el que necesita ser transfundido todos los meses Pero para que entiendan un poquito La anemia es falsiforme El glóbulo rojo es ovaladito Entonces viene en forma de media luna Esa malformación Entonces como viene en forma de media luna Los glóbulos rojos se enganchan uno con otro Hacen, por ejemplo, trombos Hacen crisis de secuestro Porque el vaso entiende Que es que el glóbulo rojo está viejo Y lo secuestra O hacen crisis de dolor Cuando se tapa un vasito capilar Y hacen una crisis tromboálgica Que le duele muchísimo O sea, ver a un niño en una crisis de dolor Es terrible Porque lloran inconsolablemente Porque tienen mucho dolor Entonces esos niños Nosotros allá en la unidad Lo que hacemos es que lo ingresamos Lo hidratamos Se le da medicamento Y luego que ya se ha mejorado La crisis de dolor Se envían a la casa O sea, en la unidad tenemos un espacio Con 10, por ejemplo, en Santo Domingo Tenemos 10 sillones para terapia transfusional Tenemos 4 camillas para manejo de crisis de dolor Para que esos niños No tengan que ir a la emergencia del hospital A ser atendidos O sea, tener un espacio climatizado Calmado, bonito Con un mural bien bonito para niños O sea, que ellos se sientan bien En la unidad Igual en Santo Domingo En Santiago y también en el hospital de Taiwán En Asua ¿Cuál es la edad que deben tener los niños Para ser admitidos en esta iniciativa A través de la fundación? Mira, de 0 años 0 años Hasta 18 Porque allá el estado Ellos van al hospital pediátrico Hasta que cumplen los 18 años Y lamentablemente Nosotros estamos en hospitales pediátricos Después de 18 Ellos son remitidos a un hospital de adultos ¿Y son atendidos debidamente? Bueno, a veces uno los suelta Pero ellos tienen que ir a diferentes hospitales Pero sí son atendidos ¿Ustedes siguen unidos a esa vida de esos jóvenes? Sí, con los padres y eso Porque tenemos ya un engranaje de comunicación Por ejemplo, nosotros tenemos un chat De las madres de los niños con falsemia Y cuando tenemos actividades Cuando necesitan sangre Por ejemplo, nosotros hacemos jornadas De donación de sangre Porque esos niños llevan mucha sangre Porque mensualmente tú Allá para tu donar Tú tienes que Si tú necesitas una sangre para comprarla Tú tienes que llevar un donante Si no encuentras un donante No te venden la sangre Es motivando Hay un donante que a través de una institución Ustedes pueden adquirir la sangre Pero tienen que pagarla No, sí Allá tienen que Si no está en el hospital la sangre Tienen que pagarla Si tienen que ir a un banco privado ¿Y por qué si hay un donante de esa sangre Hay que comprarla para un niño que la necesita? Por lo que te dije ahorita Porque no tenemos una cultura de donar Y es sumamente difícil conseguir un donante Y esa es una manera de obligar Que vayan y donen ¿Y a dónde va el ingreso por esa donación? ¿A quienes la ejecutan? ¿O a la persona que dona la sangre? Bueno, le dan la sangre a la persona que la necesita Pero el donante O sea, llega a la unidad Y si otra persona lo necesita de emergencia Utilizan esa sangre también Pero hay que pagarla Hay que pagarla Cuando es a nivel privado Cuando es en el hospital Si tenemos sangre en el banco de sangre Es gratis para los niños Por eso tratamos de motivar Que la gente done Por ejemplo, yo soy ginecóloga Entonces nosotros en cirugía Cuando una paciente va a una cirugía mayor Por ejemplo Nosotros, ellos Esos pacientes tienen que donar sangre Dejar una pinta de sangre Para cualquier emergencia Cuando no se utilizan Ellos casi todas saben Lo que yo hago con la fundación Y ellas mismas me dicen Doctora, esta sangre es para los niños Ajá Esta pinta de sangre, doctora No la usé Vamos para los niños con falcemia O otros ginecólogos Otros cirujanos Que son amigos Mi virkania Mira, tengo una paciente Que operé ayer Y no utilizamos la sangre Te la voy a mandar al banco de sangre Y me la mandan al hospital Y con una pinta de sangre Dependiendo la edad del niño Nosotros podemos transfundir Tres niños Con una pinta Tres niños ¿Cuál es el estándar De las estadísticas De niños Con esas condiciones En República Dominicana? ¿Hay algún número? Sí, nosotros tenemos Allá en la unidad Tenemos 2.124 niños Que se atienden por falcemia ¿Ustedes? Ajá ¿Habrán más niños En esas condiciones allá? Seguro que sí Pero por ejemplo En los hospitales Que nosotros manejamos Esa es la data que tenemos Fantástico Bueno Señores, de verdad Que ojalá que muchas De nuestra gente Que en este momento Está compartiendo Este diálogo Con la doctora García Se motive Se sensibilice Es la expresión Y pueda ser parte De ese trabajo Que vienen realizando Ellos allá En República Dominicana Con estos niños Arturito Chiquito Nos necesita Arturito es chiquito El nombre lo dice Arturo Arturito Chiquito Nos necesita Vamos a ver Si nosotros Esa solidaridad Que siempre se manifiesta En el dominicano En el ser humano Muchas veces Pero en el dominicano Especialmente Para extender Nuestros brazos Y nuestras manos De solidaridad Podemos hacer algo Para ayudar A esta fundación Allá en República Dominicana Que se ha echado Sobre sus hombros La responsabilidad De enfrentar Esa condición De salud Que se manifiesta En estos niños Que ellos Que ellos No son culpables Sino Que la misma naturaleza Nos ha creado Esa situación Para que nosotros Asumamos el rol Que nos corresponde Como seres humanos Siempre Expresando lo siguiente De un poema Que yo una vez Escuché El Testamento Gaucho Que dice Cuando le toque Ofertar Algún servicio O alguna ayuda Que llegue Su mano Antes que su oferta O sea Que no lo hagamos De palabra Hagámoslo De acción Vamos A ser parte De esa iniciativa Que representa La doctora García Y vamos a pedirle A ella Que siga Con nosotros No importa Que ella regrese A República Dominicana Asumimos La responsabilidad Tanto de hechos Y gente Nuestro programa Como TV Quisqueya El canal Que une A los dominicanos En el exterior Unirnos A esa A esa iniciativa De salud A esa iniciativa De respaldo A nuestros niños Que manifiestan Esta condición De salud Allá en República Dominicana Así que doctora Vas a contar A partir de ahora Con nosotros Aunque sea Un granito De arena Vamos a buscar La manera De aportarlo Para que Ese trabajo Siga siendo efectivo Allá en República Dominicana A favor de nuestros niños Muchísimas gracias Gracias por el apoyo Y yo siempre digo Yo cojo de todo Menos golpes Porque Una vez No está su golpe Que se cae Y se golpea Porque en la sumatoria Están las bendiciones O sea La unidad Es sumamente importante Y aunque Ustedes están aquí Fuera de la República Dominicana Siempre La República Dominicana Va en el corazón Donde quiera Que el dominicano Vaya Entonces Yo soy de las personas Que digo Que nosotros Tenemos que ser de bendición Porque Dios Nos ha bendecido a nosotros Y De lo que Dios Nos ha dado Tenemos que darle A los demás Porque definitivamente Para que este mundo Así es Así es Siempre me gusta Expresar Detalles Que puedo Leer En momentos dados Especialmente ahora En las redes sociales Ahí Muchas veces decimos Que Son negativas Porque están creando Situaciones Que no vayamos antes Pero sin embargo Últimamente Hemos visto Que Hay expresiones Muy positivas Y una de ellas Fue Algo que leí Que dice La mayor riqueza Del ser humano No es la que pueda exhibir Sino la que pueda compartir Así es Y eso es lo que Debemos hacer Muchas veces Compartir Lo poco O lo mucho Que podamos tener Compartirlo con aquellos Que lo necesitan Y yo creo que Esta fundación Necesita de nuestra ayuda Porque va a ser dirigida A esos niños Que necesitan Nuestra solidaridad Allá en República Dominicana Y cuando ustedes Vayan por República Dominicana Cuando quieran ir a la unidad O quieran participar En alguna de las actividades Solamente tienen que contactarme Y están las puertas abiertas Para que vayan a ver El granito de arena Que ustedes aporten A donde llega Le prometo Que en mi próximo viaje Que es pronto En un par de semanas Estaré allí En República Dominicana Y voy a buscar La manera de visitarle En la fundación Pero sobre todo Antes de que terminemos Me gustaría que nos dé Teléfono Correo electrónico Y la mejor manera De cómo Nuestra gente Se puede comunicar Con ustedes Si hay alguna Cuenta bancaria Que la gente Puede hacer Algún depósito directo Vamos a buscar Diferentes vías Para que la ayuda Llegue a ustedes Sí, mira Nosotros el correo electrónico Es fundacionlosarturitosrd Arroba gmail.com El celular mío Es 809-856-2275 El de la oficina De la fundación Es 809-5486-111 Extensión 236 Nos pueden contactar También por Instagram Que es Arroba fundacionlosarturitos En el Instagram también Bien, y si tenemos Cuenta bancaria En República Dominicana Y también la noticia De que estamos Haciendo todo el proceso Para inscribir la fundación Aquí en los Estados Unidos También Para que sea más fácil Para las personas De aquí donar En una cuenta bancaria De aquí Y no en Santo Domingo Entonces, pero le pondremos Yo le pasaré el contacto De la cuenta Porque no me la sé Ahora mismo Pero para que la pueda poner Así es Cuente con nosotros Gracias Muchísimas gracias Nuestro programa Hechos y Gente Y nuestro canal TV Quisqueya Estaremos disponibles Para cualquier iniciativa Que usted considere Que podamos realizar En pro De llevar Nuestra solidaridad Pero nuestras acciones Prácticas A favor de esos niños Que ustedes Realmente se han echado Sobre sus hombros Para ayudarlos A que su existencia Sea verdaderamente Que lo haga sentir A ellos Útiles Pero sobre todo Que sean en realidad Útiles a la sociedad Felicidades doctora Gracias por el apoyo Gracias Amigos Seguimos con Hechos y Gente Aquí en TV Quisqueya Adiós Adiós ¿Qué le pasa Que lo veo tan preocupado? Ay mi hijo Tengo Medicare Pero me negaron el Medicaid Si tienes Medicare Y te negaron Medicaid Llámanos al 212-923-4040 Si vives en Nueva York Y tienes Medicare Y te negaron Medicaid Llámanos al 212-923-4040 Asesoría completamente gratis Llámanos al 212-923-4040 Nuestros embutidos Saben a tradición Saben a compartir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Si va o meet Saben a nosotros No one should have to feel That medical care is out of reach That's why Morris Park Urgent Care Center Is dedicated to serving this community And providing outstanding And affordable medical treatments To our patients Our wonderful medical staff Has the experience and education To meet the medical needs Of the Bronx and Manhattan communities With primary care And on-demand urgent care For seniors, adults And pediatric patients Morris Park Urgent Care Center At 1148 East Tremont in the Bronx Is here for you Amigos, estamos de regreso aquí en Hechos y Gente Y qué bueno, César, que estamos como en estos tiempos de belleza, de moda, de todo eso Porque de verdad que la ciudad de Nueva York siempre como que invita a tener esa oportunidad De que los eventos de moda se resalten en la ciudad Y es justamente por esto, señores, que la CEO de Drama Foundation Una cubana que de verdad ha puesto el nombre de su país en alto Pero sobre todo a los hispanos Una representación de los hispanos Mildred González, quien está radicada en la ciudad de Miami Creó hace cuatro años Gala Drama A través de... Creo que es la tercera o la cuarta No, la cuarta La cuarta Que fue presentada aquí Exactamente Y viene con este evento, señores Que une la belleza Une el modelaje Une el fashion show Une los diseñadores con la causa de la violencia contra la mujer Una iniciativa para apoyar a estas mujeres que son víctimas de abusos Con un mensaje especial y espectacular Porque la vida puede cambiar Tu situación puede ser diferente Y ese es el mensaje que Mildred González a través de Drama Foundation Y con el evento también que a través de él se recaudan fondos Para también tener la oportunidad de seguir ayudando a esas mujeres Pero sobre todo A las organizaciones que luchan contra la violencia Específicamente Pero también algo muy interesante, César Y es resaltar el talento hispano Sí, señora Porque tenemos la oportunidad Dentro de todos los países de Latinoamérica Tener modelos, diseñadores Estilistas, maquillistas Y esta plataforma brinda la oportunidad De que esos talentos puedan ser exhibidos Pues, señores, les cuento Que a través de esta gala Que por primera vez se llevó a cabo aquí en la ciudad de Nueva York Pues ahí estuvimos presentes Y qué bueno ver cuántos talentos Y ver esta bonita causa En un evento En un evento fuera de serie En un evento que yo me sentía Aunque fui parte Que debo agradecer a Yo realmente lo puedo elevar a la excelencia Sí En cuanto a la presentación De un evento de esta naturaleza Donde los diseñadores lograron Conjugar los colores Así es Diseños creados exclusivamente Para un evento de esa naturaleza Pero sobre todo lo que más me impresionó En un determinado momento Quizás por la sensibilidad que tengo Por la música Fue la coreografía Las canciones Que acompañaron cada uno De los desfiles de moda Porque cada uno tenía un mensaje Cada música Cada canción Era un mensaje Mi respeto Y mis felicitaciones Para todos los organizadores Así es Porque está bien Tenemos a ese talento De mujer Que creó Esta Gala Drama Pero también Ella Tenía O tiene Al lado de ella Hombres y mujeres capaces Que cada quien Impresionante Aporta su granito de arena Para que tuviesen el éxito Que tuvo ese evento Aquí en Nueva York Claro que sea Cada drama Así es Yo no me explico Porque un drama Sí Drama Drama siempre es algo Que nosotros esperamos Con expectativas Y muchas veces El drama resulta Con algo negativo Sin embargo Esto es a la inversa Exacto Esto Los resultados son positivos Así es Debo agradecer Al periodista José Rosario Sí señor Quien hizo un trabajo Espectacular En cuanto a las relaciones Públicas Mis respetos Claro que sí Y también agradecer Porque me tomó en cuenta Para conducir La alfombra roja De este evento Tú no me dejaste terminar Hablar a mí Terminado No porque Usted sabe que cualquier cosa Yo quiero verla Exaltada Al salón de la fama Sí De lo que considero Es la excelencia En el compromiso De comunicar Pero cuando usted Tiene esos dotes En un alfombra roja Donde van a llegar Personalidades Del mundo del arte Del diseño De lo que es Especialmente De lo que es La belleza En sus diferentes Manifestaciones Debe tener Dos aspectos Que son fundamentales Independientemente De la consolidación De todo lo demás Para que el evento Tenga su brillante Es la conducción Del evento Y lo que es La alfombra roja Del evento También La alfombra roja Es la antesala Lo que realmente Nos da a nosotros El detalle De lo que vamos A recibir Ese es como el preámbulo Y estuviste ahí Excelente Te felicito Gracias Como siempre Ese es mi gallito Sí Es lo hecha a pelear Sí señor Sí señor Muchísimas gracias César Usted sabe que Esa palabra Venir de usted Es algo muy especial Por el respeto Y por la admiración También que tengo Hacia usted Y saber que Lo que estoy haciendo Usted lo resalta Para mí Yo creo que ese Es el mayor premio Que yo puedo tener Tengo que ser justo La justeza Es fundamental Como así mismo Debo hacer mención De dos jóvenes Talentos de la comunicación Nuestro Fue Damari Díaz Sí Y Rafael Bello Rafael Bello Excelente Los conductores del evento Mis respetos Para ellos Ambos Y de verdad Que eso se lució Por ti Y por ellos dos Aún Que no dejamos De reconocer el valor Del evento en sí Y de su fundadora Así es De verdad que queremos Felicitar a Milde González Y a todo el equipo De Drama Foundation Por tener esa iniciativa De traer este evento Que ya lleva tres años Realizándose en Miami Y viene Y llegó aquí A la ciudad de Nueva York En su versión número cuatro Y felicitar A cada uno De sus Los diseñadores Que expusieron Sus más recientes colecciones Debo resaltar Entre ellos A Marcos Pien Que hizo un espectáculo Impresionante Con vestidos Que solamente Lo hace Para las mises Pero también Felicitar A Joel Carmona Que no presentó Su colección Sino más bien Hizo una dramatización A través de un tema Que se llama Metamorfosis De ver como el cambio A través de Las relaciones Se pueden dar Que empieza la relación bien Y luego vienen los conflictos Y que si usted no sabe Manejar esa parte Y que Vienen con problemas De anteriormente A través del hombre Específicamente Se crean situaciones De enfrentamientos Entre las parejas Y ahí es donde Viene la mujer A abusar A la pareja Exactamente Pero debo felicitar Por ese mensaje Y enseñanza a la vez Que nos dejó A través de la pasarela De drama De gala drama Así es Así es De verdad Queremos nuevamente Felicitar a todos Y cada uno De los que fueron parte De este gran evento Ojalá que lo podamos Seguir disfrutando Aquí en Nueva York José Rosario Y la directora Nos expresaron Que si Tienen planes Ya Hacer una próxima Presentación Aquí En Nueva York Y otras O al menos Otras áreas Cercadas a New Jersey Pensilvania 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 Exactamente De verdad Que mi respeto Para todos ellos Claro que si señores Y ahora Vamos a compartir De alguna De las imágenes Y parte De este evento De moda Con la causa Para ayudar Y por supuesto También incentivar A otras instituciones Contra la violencia Doméstica Así es Veamos Amigos No más violencia Y seguir cambiando vidas Muchísimas gracias 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 a todos Que nos han acompañado Desde el día uno A todos los que han creído En cada drama En nuestra visión Muchas pero muchas gracias Que hoy nos acompañan Desde Miami Que siempre han estado Con nosotros Porque sin ustedes No estuviéramos aquí Celebrando nuestra Cuarta visión Gracias Gracias a mi familia Gracias Gracias a nuestros amigos Y celebridades Que nos acompañan Desde la ciudad De Houston Muchas gracias Gracias a todos Ustedes Que se han dado cita Hoy Para celebrar Cada drama Para disfrutar De tanto talento Que tiene Nuestra comunidad hispana Estos diseñadores Tienen mucho Increíble Lo vamos a disfrutar Mucho Muchas pero muchas gracias Y a ustedes Que nos están viendo En vivo Hoy es la primera vez Que Gala Drama Se transmite en vivo Por nuestro canal Universo Drama Muchísimas gracias Por apoyarnos Donde quiera que estén Y bienvenidos A Gala Drama Que comience la fiesta Los quiero mucho Gracias ¡Suscríbete! 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 Tu música ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le pasa que lo veo tan preocupado? Ay, mi hijo, tengo Medicare, pero me negaron el Medicaid. Si tienes Medicare y te negaron Medicaid, llámanos al 212-923-4040. Si vives en Nueva York y tienes Medicare y te negaron Medicaid, llámanos al 212-923-4040. Asesoría completamente gratis. Llámanos al 212-923-4040. Concibieron un país en libertad, con firmes principios, con dignidad. Con propias creencias y grandes valores. Con independencia de fuerza extranjera. Con propios honores y propia bandera. Son los formadores de la patria. Los creadores de la dominicanidad. Por ello somos dominicanos de pura cepa. Pa' que lo sepa. Pa' que lo sepa. 45 años brindando excelentes servicios. Asesoramiento para nuevos negocios, incorporaciones, licencias y contabilidad. Preparación de planillas de impuestos personales y comerciales. Seguro para todas las cosas importantes. Su vida, su negocio, autos y mucho más. Siempre creando hermosas memorias en sus viajes de placer y negocio. Inmigración y reunificación familiar. Peticiones, afidavis y ciudadanías. Y cuando las circunstancias lo requieren, le liberamos de las deudas y de un matrimonio infuncional. Únase a nuestra gran familia de clientes y amigos satisfechos y reciba servicios profesionales de calidad. Rivas Travel, desde 1979. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Arden, con la policía de la ciudad de Nueva York, con un mensaje. Reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. No one should have to feel that medical care is out of reach. That's why Morris Park Urgent Care Center is dedicated to serving this community and providing outstanding and affordable medical treatments to our patients. Our wonderful medical staff has the experience and education to meet the medical needs of the Bronx and Manhattan communities with primary care and on-demand urgent care for seniors, adults, and pediatric patients. Morris Park Urgent Care Center at 1148 East Tremont in the Bronx is here for you. Entonces, ¿yo qué conozco de los ancianitos? No, no, usted tiene más conocimiento de los adultos mayores que yo. Porque en su momento yo voy a tener más conocimiento. Eso pienso que tú. Ojalá que así sea. Ojalá que Dios te dé la suerte de llegar a la edad que yo hoy he llegado. Que era Dios que así sea. Sí, sí. Y un poquito más. Un poquito más. Pero sobre todo que me dé la energía y la fuerza que tiene usted a ese edad. ¿Tú crees? Ay. No te lleve el mundo por delante. Yo me canso y usted no. A veces estamos cubriendo actividades de cualquier cosa. César, ya yo estoy cansado, taco. Dice, y él no, pero ahora vamos. No, así es. Una energía que de verdad que Dios lo bendiga. Yo compenso. Digo, lo que pierdo en fuerza lo consigo en velocidad. Excelente. Nada, y así mismo queremos felicitar a don Jaime Vargas, que es casualmente el defensor de los ancianos. Ya les impuso ese mote, ese defensor de los ancianos aquí en Nueva York. Muy bien. Don Jaime Vargas, ayudando a nuestros adultos mayores, si no tienen Medicaid, que consigan su Medicaid, si le niegan cualquier programa que tienen derecho nuestros adultos mayores, pues él le ayuda de forma gratuita. Exacto. Él aboga por ellos para que así ellos puedan tener los servicios que necesitan. Así mismo. Y no solamente ayudarlo a conseguir esos programas que le facilitan la vida a nuestros adultos mayores, sino que también los orienta sobre las diferentes enfermedades y condiciones de salud que se le presentan a nuestros ancianos. Y una de ellas es el Alzheimer. Alzheimer. Sí. Y el doctor Douglas Méndez, que también fue uno de los reconocidos por la doctora Núñez de Olio. El doctor Douglas Méndez también se ofreció para llevar una conferencia de orientación a nuestros adultos mayores sobre el Alzheimer. Interesantísima conferencia. Muy, muy de manera que el público asistente, que la mayoría, la mayoría eran de mi edad, de los que estaban allí realmente, y hasta mayores que yo, pudiesen entender lo que significaba la condición de Alzheimer en el ser humano. Bueno, de verdad, felicitamos a don Jaime Vargas y así mismo felicitamos al doctor Douglas Méndez por su disposición a orientar a nuestros adultos mayores sobre una de las condiciones que más está afectando a nuestros viejitos, y es el Alzheimer, que de verdad te voy a decir, es penoso. Sí. Porque olvidarse de quién es, olvidarse de quién es, son los que están alrededor suyo, es algo bastante doloroso para cualquier ser humano y para aquellos que vivimos alrededor de ellos. Así es. Gracias don Jaime, gracias don Douglas Méndez, y gracias a todos esos hombres y mujeres de la cuarta edad que estuvieron allí presentes para escuchar esta conferencia. Y ahora veamos, amigos, el mensaje que nos dejó el doctor Douglas Méndez sobre esta terrible condición que se manifiesta en los seres humanos ya adultos, y ya hoy día hasta lo que no son muy adultos. Exacto. A mí se me olvidan muchas cosas, a ti también. A mí también. Yo he visto que a ti también me ha olvidado muchas cosas. Claro, claro. Muchas cosas, algunas cosas. Sí, yo soy consciente de eso y a veces como que digo, hey, espérate. Espérate. ¿Qué pasó? Sí, entonces es que por eso es que nosotros como jóvenes tenemos que incentivarnos con la lectura y toda esa parte para tener más desarrollo con la mente. Estar con ellos en la casa, ponerlos a jugar a ajedrez y juegos que puedan usar la mente. Sí, de memoria específicamente. Exactamente, exactamente. Veamos, amigos, esta interesantísima entrevista con el doctor Douglas Méndez. Bueno. Ya te miramos. Espérate. Que me va a caer esto. Ay, Dios. Espérate. ¿Qué fue ese botezo que ahí me dijo tan raro? Vamos. Hoy te digo adiós. Iba a decir el inicio de un programa, pero no lo puedo. Esta gente se está poniendo loco. ¿Verdad? Hoy a Dios mío. Tiene Alzheimer. Uno, dos y tres. Bien, mis amigos, definitivamente, Tiaris y yo, semanalmente tenemos el compromiso de compartir con ustedes los diferentes eventos que damos cobertura, las entrevistas, los comentarios. Y de verdad que es un placer que sentimos semanalmente. Así es, claro que sí. Es un placer, un gusto saber que usted está ahí siempre en sintonía con nosotros a través de Hechos y Gente y que espere este programa semanalmente para enterarse de todo lo que está ocurriendo con nuestra dominicanidad, con la parte latina, con toda esa parte. Porque no simplemente estamos en la parte social, sino en la parte política, en la parte de entretenimiento y en la parte educativa, que es una de las partes más importantes del programa. Porque a través de nosotros también usted se educa. Así es, así es. No hemos comentado la situación de la política. Bueno. Como que ya eso está a todos lados. Vamos a darle cosas refrescantes a los amigos televidentes, como es que ya tenemos que están preparando el árbol de Navidad. Ay, sí, señores, ya llegó el árbol de Rockefeller Center, un espectáculo. ¿Y de dónde viene ahora? De Massachusetts. De Massachusetts. Usted sabe que yo soy el árbol de Rockefeller Center de este año. Es un árbol de unos 70 pies de altura aproximadamente. Creo que este es más pequeño que el del año pasado. Sí. Creo que es más pequeño. Pero es un árbol espectacular, señores. Que de hecho, toda la parte de la producción de lo que va a ser este próximo 3, si no me equivoco, el encendido, está muy a la... ¿El de diciembre? Sí, está muy a la expectativa. De uno de los miembros de la familia, creo que el abuelo del señor de la casa donde estaba el árbol, que está muy enfermo. Y él es parte importante de la ceremonia. Entonces, se está tratando de que esté bien para ese día. Lo que sí, bueno, ustedes saben que es... Nosotros vamos a tratar de estar allí. Si Dios lo permite también. Y de verdad que estos son los eventos más espectaculares en la Navidad de la Ciudad de Nueva York. Pero sobre todo, este árbol es el árbol más fotografiado en los tiempos de Navidad de todo el mundo. Tenemos una novedad este año en cuanto a esa parte de Rockefeller Center porque es la parte emblemática de la Navidad en la Ciudad de Nueva York. Y es que justamente al frente del lado principal de la Quinta Avenida del Rockefeller Center está la tienda por departamento SART, que por años ha tenido su espectáculo de luces y que este año lo canceló. Este año no será posible porque ellos quieren remodelar las fachadas y que esto y que... Va a ser mucha falta. Sí, pero eso indica que el árbol va a tener mayor... Sí, va a tener más... Como las personas van a tener más concentración específicamente en el árbol porque muchas personas le daban la espalda por el lado de la Quinta Avenida por atender la fachada de la tienda SART. Pero creo como que va a ser falta porque cuando usted pasaba por ahí y escuchaba esa música y era muy bonito. Pero si Dios lo permite, ellos ya confirmaron que para el 2025 sí van a tener el show musical de la fachada de la tienda SART. Nosotros esperamos estar aquí también para... No, claro está, para poderle llevar a ustedes también eso. Así es. En otro orden, amigos televidentes, queremos recordarles que HDR Urgent Air ofrece cinco facilidades médicas en el condado de Orange y el condado de Manhattan. HDR Urgent Air... Y antes de despedirnos, queremos recordarles que HDR Urgent Air tiene cinco facilidades médicas para nuestras urgencias de salud. El condado de Bronx y Manhattan. El teléfono está en pantalla o los teléfonos están en pantalla para que usted se ponga en contacto con la oficina más cercana a su hogar y pueda ya cuando llegue a esta facilidad médica ya le estén esperando y le puedan atender con la urgencia que hace necesario su situación de salud del momento. HDR Urgent Air... Así es, amigos. Nos despedimos por esta semana en este espacio Hechos y Gente. La próxima semana ustedes tienen una cita con nosotros para compartir y disfrutar de todo el acontecer con la comunidad dominicana y latina aquí en la ciudad de Nueva York. Y por supuesto, tener también la oportunidad de ver a través del espacio todo lo que va aconteciendo durante el desarrollo de estos tiempos tan especiales que ya se acercan como en la Navidad. Así es, señores. Gracias por estar siempre pendiente de Hechos y Gente. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias.